El Ministerio de Salud, a través de una nota de prensa, dio a conocer la situación de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua con respecto a los contagios por el SARS-CoV-2. Durante la presente semana, que comprende del 8 al 15 de febrero del presente año, informan que han atendido y dado seguimiento a 104 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. La misiva reza que 62 nicaragüenses, de los que estaban en seguimiento, han cumplido con el periodo establecido. El MinSA reporta que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 13.877 personas y aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. El informe detalla que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19, con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. El Ministerio de Salud mantiene congelado la cifra de fallecidos por COVID-19. Detallan que en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19. No obstante, se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan la cantidad de decesos. Las autoridades sanitarias de Nicaragua informan que hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.549 ciudadanos nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.